En este video te voy a enseñar cómo puedes tener tu árbol de pera en maceta desde tu casa. Así que quédate a descubrirlo para que puedas tener unas muy buenas cosechas. Lo primero que necesitas es un árbol de pera. ¡Tarán! Y también una maceta. Pero no cualquier maceta. Para poder tener un árbol frutal de pera en maceta, tienes que elegir la maceta ideal. Pero lo primero que tienes que saber es que si tú siembras pera desde semilla, puede tardar de 7 a 10 años. Por eso es mejor que lo hagas desde injerto, como es mi caso. Y seguramente te estás preguntando, Jessy, eso no es un árbol de pera, es una simple vara. Y es que estos árboles son de hoja caduca. Quiere decir que pierden todas sus hojas en el otoño, en el invierno están en proceso de receso y en primavera empiezan a sacar nuevo follaje, nuevas flores, para que en verano puedas cosechar tus peras. O sea que se puede decir que desde poco después de que se le caen las hojas, hasta antes de que vuelvan a aparecer, el peral se mantiene dormido. También es perezoso. Y es entonces el mejor momento en el que tú puedes trasplantarlo. Y para que sepas cómo es que debes de hacerlo, primero debes de considerar que la maceta debe de tener unos 50 litros. Es decir, que debe estar grande. Si tú eliges una maceta pequeña, como la de aquí al lado, pues entonces el árbol de pera no va a crecer. Bueno, o sea, sí va a crecer, pero no va a crecer tanto. Lo segundo que debes de considerar es el sustrato. Y es que a la pera le gustan los sustratos que estén bien drenados. Y para esto te voy a enseñar cómo es que debes de hacer. Este sustrato que estás viendo aquí ya está listo para ser utilizado. Tiene 10% fibra de coco, 10% perlita, que son las bolitas blancas, 10% vermiculita, 20% humus de lombriz, que es un abono súper rico, y tiene 50% tierra de hoja. Si tú, por ejemplo, tienes un peral de injerto, tienes que plantarlo con la unión donde se hizo el injerto un poco más arriba. Porque si tú la dejas por debajo del sustrato, entonces el peral va a sufrir grandes daños. Así que recomiendo que lo supervises bien, por ejemplo, este de aquí no se le ve la unión o el injerto, a comparación de ese otro árbol de allá, que sí es notoria la unión de entre uno y otro. Entonces lo que vamos a hacer es retirar la bolsa. Y para esto quiero que observes cómo viene el sustrato de origen del invernadero. Este sustrato está ya compacto, incluso hace que las raíces no puedan respirar tan bien. Se ve como un poco arenoso, y de hecho cuesta mucho trabajo como, bueno, no tanto trabajo, pero sí es como tepetate. Así que te recomiendo quitarle un poquito del exceso, que si observan me está costando un poco de trabajo, porque sí está muy, muy, muy apelmazado, sin lastimar tanto las raíces. Ya con eso va a estar suficiente. Y lo voy a meter hasta el fondo. No sé si se alcanza a notar en el video, pero estoy haciendo el trasplante en la sombra, porque si yo lo hago directamente en el sol, también puede sufrir shock post-trasplante nuestro peral. Te recomiendo que plantes tu árbol lo más centrado posible para que así no se vaya de lado. Y también, si tú por ejemplo vas a tener varios perales en maceta, pues puedes tenerlo a los lados. Pero si por ejemplo, tú quisieras sembrarlo directamente en el suelo, pues las raíces van a crecer más. Así que la separación entre peral y peral debe de ser de 4 metros. En el caso de este tipo de árbol, requiere de mucha luz. Es decir, que tiene que darle 4 o 6 horas de luz al día. Este árbol se adapta en climas fríos, cálidos y húmedos, pero sobre todo aguanta temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Eso sí, cuando hace frío, tienes que cubrirlo bien para que no le caigan las fuertes heladas. Otra cosa que debes de considerar es el abonado. Para este tipo de árboles es mejor abonar en primavera y en verano. Así estará dando muchas flores y muchas cosechas. Respecto al riego, si tú por ejemplo, no escogiste un sustrato bien drenado, bien ligero y sobre todo una maceta como esta, que es el grower, que cuando la riegas sale el agua por los hoyitos. Quiero decir que entonces, si tú riegas mucho o en exceso, esto puede generar que las raíces se pudran. En pocas palabras, el peral requiere de agua, pero no en exceso. Hay que evitar justamente encharcamientos y para eso te estoy dando estas recomendaciones del sustrato. Ahí es en donde está la clave. Ahora, supongamos que tú lo vas a sembrar directamente en el suelo y tu suelo no es demasiado fértil como para que pueda crecer el peral. Lo que tienes que hacer es un hoyo como de unos 2 metros por 2 metros por 2 metros y mejorar ese suelo con un poco de humus, perlita y vermiculita. Así de esta forma, el árbol en sus primeros años se irá adaptando muchísimo mejor a ese tipo de suelo para que así pueda desarrollar bien sus raíces. Y recuerda que si tú quieres ir viendo la evolución de mi árbol de pera, puedes seguirme en mis redes sociales para que ahí vayas viendo las fotos que siempre les voy subiendo. Mi árbol de pera y yo te mandamos un saludo desde el Jardín de Agroorgánicos. Nos vemos.